El reconocido escritor chileno Hernán Rivera Letelier realizará talleres literarios en escuelas y liceos públicos de la región de Tarapacá. Esto gracias a un convenio firmado entre el autor, el gobierno regional y la empresa minera SQM. Este tipo de talleres comenzó con trabajadores mineros de la región de Antofagasta y continuó en los colegios de la segunda región. Consiste en charlas y clases prácticas en las cuales los estudiantes conocen la historia, anécdotas y personajes de la región, todo en el particular estilo del escritor que más libros vende en Chile. A mí realmente me emociona mucho porque yo tengo una llegada muy fuerte con los alumnos, entonces vamos a venir a los colegios en Iquique a hablar con los alumnos de primaria y de secundaria. Vamos a hablar sobre mi literatura y por ende sobre la historia de la pampa, del salitre, la historia de ese desierto, la historia de los mineros. Vamos a tratar de elevarle el amor por la lectura y por último vamos a tratar de motivarlo con mi historia de vida, con mi experiencia. Básicamente haciéndole ver que cualquiera de ellos puede cumplir su sueño y su meta en esta vida. Los talleres se realizarán en Iquique y Pozo Almonte y los colegios municipalizados serán seleccionados por la Secretaría Regional de Educación. Creo que cuando se habla de Hernán Rivera Letelier es una persona que ha conjugado el concepto de la identidad en el marco de la globalización. Ha hecho conocida a nuestras pampas en todo el mundo. Esa vida de Nortino, esa vida de Pampino, esa vida de oficina salitrera, ese bagaje tan característico de estos conceptos que alejados en el tiempo aún no suenan en nuestros oídos, es hablar de Hernán Rivera Letelier. Y sobre todo para los chiquillos del sistema educacional, en este caso de la región de Trapacá, va a ser un complemento sustantivo desde la práctica de vida, la invitación a la lectura sustantiva. Sumamente importante la formación de los niños y niñas por este gusto de poder leer y porque estamos asociándolo con aspectos culturales del desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Hoy día la JUGI tiene un programa que se denomina Leer desde la Cuna y en ese sentido yo creo que asocio el interés por la lectura desde la primera infancia con la participación de la familia y en todos los rincones de nuestra región. Las direcciones provinciales de educación de Iquique y Pozo Almonte se encargarán de la logística necesaria para la realización de los talleres que serán financiados por la empresa minera SQM. Como heredera del legado del patrimonio salital chileno se ha sentido en la obligación y más bien lo ha tomado con mucho gusto de poder colaborar al rescate del patrimonio salital, efectivamente. Y una de las iniciativas en este sentido es llegar con estos talleres literarios. Iniciativa que desarrollamos con Hernán Rivera Letelier y que ha tenido un éxito tremendo en Antofagasta y ahora replicamos en Tarapacá. Es la empresa donde yo trabajé durante 30 años, entonces si existe alguna empresa en este país que me tiene que apoyar o a la que yo quiero aportar es SQM por supuesto. El convenio regirá hasta diciembre del 2008 con la posibilidad de replicarlo el próximo año en otros establecimientos de educación pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!